Está Colo-Colo, está el popular en la cancha del Estadio Monumental, con sobre 40.000 personas en este sábado por la tarde. Se enciende el público, se encienden los colocolinos, se encienden los azules y viene la U. La imagen se queda con Esteban Paredes. Puede ser un día histórico para Paredes, la vuelta de Matías. Un Paredes que ha estado muy calmo, ¿no? Porque este récord famoso que tiene superando al Gran Chamaco, con la tranquilidad suficiente como para ver si hoy definitivamente puede romper el récord, repetimos, del Gran Chamaco Valdés. Para llegar a todos los rincones de Chile a través del CDF HD, con este Colo-Colo y Universidad de Chile, ajusta el reloj Roberto Tobar. Señoras y señores, ¡nos vamos! Movió Colo-Colo, 40.000 personas acá en Pedrero, salido de campos. El clásico, acá en el Estadio Bermetal. Proboste, siempre branco la media vuelta de Proboste, espera volados por dentro. Acá está Marco, el Ix Puma, se viene volados por dentro, espera Paredes. Abierto está Proboste, Paredes a la expectativa, al segundo palo, Movió, media vuelta. ¡Desuoso! En la primera llegada, Colo-Colina, y respere muy bien Fernando Depol. Y llegada más interesante, abriendo la pelota al lado derecho, un centro al segundo palo, donde Pablo Movió la quiere bajar, no la puede hacer de gran forma. Un remate que no tiene Depol problemas en contener. Mira Fernández, ¿cierto? Sí, señor. Acá está Leo Fernández, pota por aire, primer palo. Hay una mano. De Rossi, no la mano. No la mano, reclaman todos en el banco de la U, que dice Tobar. ¡Hay penal! ¡Hay penal para la U! En diez minutos del primer tiempo, habrá penal para el romántico viajero. Aquí está marcando Osvaldo González. Aquí está la mano así. Sí. Nada que decir, Osvaldo. No, es una mano absolutamente fuera de lugar. No admite discusiones. Y en la semana dijeron que va a ser clave el primer gol. Gonzalo, acá está Espinosa. Silbato de Tobar, Espinosa le pegó. ¡Gol! 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 ¡1-1-1-1-1-1! ¡11 minutos, 11 minutos del primer tiempo. Universidad de Chile 1. Colo, colo, 0 anotó el Bulldog, que mordió y muy fuerte. salió desde el fondo Osvaldo González tocó para Fernando este es el tubo y se equivocó De Paul le va a quedar a Paredes 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 De Paul insistencia de Paredes que van a salir del portero de Araújo De Paul por Dios que mala salida le da la posibilidad a Colo Colo de enfrentarse nuevamente con un disparo de su goleador nada más y nada menos que de su goleador gana Bonsellur Oroz Bonsellur cayó reclama falta a los azules deja jugar a Tobar pelota abierta por este otro sector Paredes abierto está Moche da rebote Fernando De Paul y en doble instancia la última vez que la U empezó ganando en el Monumental fue en el empate 2 a 2 del 30 de octubre de 2011 ojo que pasó Matías que está de vuelta en el equipo titular de la U acá está Rodríguez Moya Espíritu Oroz le va a entrar el zurdo Oroz y Brian Cortés salida por aquel sector con Campos quedó pasado Proboste la pierde la salida Colo Colo y esto es peligroso porque se viene con el ataque construido la U acá está Espinoza le va a entrar Moya el principal expediente de la U el remate de media distancia lo han tenido Fernández Moya Gonzalo Espinoza hasta ahora sin demasiada puntería ha ido de Barroso para el equipo Colo Colino ojo y fuerte entrada de Moya a volados y va a ser amarilla para el volante de la Universidad de Chile van los dos fuertes van los dos abajo pero se la muestra el de la U aquí lo vemos hace que choque sus piernas contra el jugador de Colo Colo perdón ¿es falta? sí es falta no creo que para Marija Movió el chico Fernández arrancó el segundo tiempo acá en el Estadio Monumental le nega este Rossi con una modificación está dicho Valdés en lugar de Proboste ojo que le queda a Oroza está Fernández está repele Cortés era el 2 a 0 de los azules en el amanecer del segundo tiempo ¿qué apuro tuvo este chiquito uruguayo que se le salió el remate demasiado centrado no tuvo problema Cortés en repele pero un buen arranque del equipo azul este es un paso abierto está Moche viene tímidamente el equipo con los colinos el partido todavía joven lo ganan a una respuesta mínima acá está Pablo acá está Moche el paso ¡oh! ¡so gol! ¡goooooool! ¡goool! 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 5 minutos 5 amanece el segundo tiempo en un pase filtrado entró hasta la cocina se quedaron en el fondo los universitarios celebran los salvos de Pilar Rapparui lo empató Colo 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 anotó Gaby Suazo un gol que le da el empate a ver si le da tranquilidad es a Colo Colo que tiene que ir a buscar el resultado no es primera vez que la U parte en ventaja y que no sabe administrar adecuadamente esa condición Valdez Valdez la pelota para Mauche lo esperará Matías retrocede todo la U acá está Pablo Mauche va a pasar por su espalda otra vez el corto paso este Mauche Suazo la pelota quedó picando esta Mauche Paredes 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 216 216 216 Paredes máximo goleador de la historia de los campeonatos del fútbol chileno con olfato de perdiguero gol del bendito del área del estanque del hijo pródigo de Cerro Navia gol del goleador del pueblo no se trata solo de récord no se trata solo de historia se trata de esta raza indómita de los que piensan antes en la dictadura de los espacios se trata del matador de saborado de chamaco se trata de ribarola si se trata de eternos goleadores se trata de uno que pasa la historia se trata de una leyenda viviente se trata de Paredes viejo Paredes hoy pasaste a la historia viejo Paredes yo te vi jugar estábamos esperando este gol de Paredes que lo convierte en el máximo goleador de campeonato chileno en la historia sacando a uno de ese sitial como el chamaco 216 abrazos 216 celebraciones alegrías 216 relatos 216 goles Esteban Efraín Paredes se va con con alguna molestia física выше por ejemplo coo what ? gol 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 gool gol 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 ¡Ula, Ula, 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 U, sacó un bombazo de media vuelta, se quedaron todos paralogizados, todos, 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 celebrando la salida de Esteban, los aplausos, se quedaron pegados, se avivó, se avivó Enríquez de media vuelta y le empató para la U, ahora colocó los dos, la U2, anotó Enríquez para el equipo de Caputo. Oroz, la ve de vuelta de Oroz, Fernández, Oroz, Leandro, acá está Venegas, picó la pelota para Enríquez, Enríquez y falló, Ángelo y ganó Cortés, Valdez, Y Moya tiene amarilla, ojo con eso, y creo que el árbitro se la va a mostrar, aparte de imprudente, ¿no? Lo de Mollita es imprudente ahí cerca del área. Puchi, yo no tenía como candidato para, para figurar el partido, se había expulsado Moya, que hizo, en mi criterio, un partido muy esforzado, muy valiente. Mouchi. Siempre el argentino, el pájaro, ganó la laria, ¡uy! Se complicaba de gol, alcanzó a mano, Teare, y mandó el tiro de esquina para el equipo del comandante. Mamita querida, dijo un amigo mío, va a buscar una, una pelota que él pensó que caía más cerca de su defensa que de su arco. Detrás con efecto, detrás con tumba, enroscado, pelota por ahí, ¡ay, gol! ¡Gol! 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 El popular, cuando no quedaba nada, dieron el tiro enroscado, otra vez tenso, los jugadores de la U se quedaron atornillados, la pelota le quedó al almirante, le metió un pompazo arriba, en el último suspiro del partido, y cuando no quedaba nada, almirante, el almirante, Julio Alberto Barroso, colo, colo, tres, la U2. ¡Qué momento! Anotó Barroso. Esto tiene que tener una explicación que va más allá, pero más allá de los futbolísticos, más allá de quién le pasa a Dejol en el remate de Pajalito Valdés. Son 19 largos años, salida de Cortés, señoras y señores, nada más, partido terminado, lo dio vuelta, lo ganó Colo Colo, tres a dos, a Universidad de Chile, y Paredes se metió en la historia del fútbol chileno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!